Gracias, y antes de partidos, ¡tenemos México! ¡México es primero! ¡México es primero! ¡México es primero! ¡México, México, México, México! ¡México! 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 Para sumarme con ustedes a la defensa de la República, estoy aquí como una candidata que recibió el mandato de más de un millón de ciudadanos para encabezar esta lucha. ¡No por un cambio! ¡Sino una lucha por el alma del éxito! ¡Los ciudadanos tocaron la puerta! ¡Y el pan, el fin!